Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Fingir ser alguien más Y llorar y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, cérdame Despiértame, rescátame Del sufrimiento No, no No, no No, no No, no No, no No, no Transforma en tu perdón Navegar en un mar Sin fantasmas Y la luz de tu amor Sea a mi mapa Juro que es verdad No miento Que mi voluntad es cambiar Pero sola yo no Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr Mi alma reparar Y llorar Y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Descártame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Descártame Descártame Del sufrimiento No Del sufrimiento No, no 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 Gracias por ver el video.